1, 2, 3, let's go Crise y el ángel Crise y el ángel Remix, remix Crise y el ángel Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo Lorena, pasando domingo Es que me voy yo Ven báilalo, ay ven báilalo Ven gózalo, ay ven gózalo